Son miles de personas. Llegan de todos los cantones de Azuayos y del país entero. Disfrutan de la música y del infaltable juego del carnaval. Estoy contento porque toda la gente está aquí reunida, se pasa genial. Es el jueves de comadres y compadres, una tradición rescatada por la Fundación de Turismo para Cuenca y que cada vez tiene mayor participación de la gente. Muchos de los jóvenes no conocíamos la tradición cuencana que es la noche de los compadres, pero ahora sí, ahora se conoce. Este año las bandejas con los principales elementos del carnaval fueron entregadas a la comadre Margarita Lazo y al compadre Alex Aguinaga. Ellos son quienes encabezarán la festividad por los próximos cuatro días. Me parece una forma de recuperar la celebración, la celebración del abrazo, la celebración de la hospitalidad cuencana, la celebración de una ciudad bellísima, orgullo de nosotros. Muy agradecido por la invitación, por el honor de haber sido nombrado compadre del carnaval, de vivir una tradición que nunca me había tocado vivir. Las bandas de pueblo, el canelazo, la espuma de carnaval, las serpentinas y el agua alegraron la noche de baile. Todos son bienvenidos. Nuestra ciudad es hermosa, con gente muy acogedora, con muchos lugares turísticos. Así, Cuenca se convierte en uno de los principales destinos en carnaval. Gracias a Ecuador TV por difundir estas particularidades de esta gran cuenca, esa ciudad hermosa. César Tacuri Lintimilla, Ecuador TV.